Estamos con María Cárceres. ¿Y sobre qué tema vas a hablar hoy, María? Sobre la sal de mar. Sí, lo sí. Los beneficios de sal de mar. ¿Para qué sirve la sal de mar? ¿Qué beneficios hay de esta sal? Muchas son las dudas que surgen en torno a la sal y así es o no posible consumirlas en las comidas. Debido a su contenido en sodio menor y subrefinado, la sal marina es recomendada para aquellas personas con problemas cardíacos, obesidad, retención de líquidos o simplemente para los que desean cuidarse todos los días. En primer lugar, debe saber que la sal común pasa por un proceso por el cual son eliminados el magnesio y otros minerales. Además, se destruye el yodo natural durante su refinación y se le añade yoduro de potasio a altos niveles, casi siempre tóxicos. Por su parte, se le agrega dextrosa como estabilizador y un agente de blanqueo para que tenga el color con que la conocemos. La sal de mar o sal marina se seca naturalmente al sol. No tiene ningún proceso. Contiene cantidades microscópicas de vida marina y, por supuesto, de yodo natural. Es de color menos blanco y ligeramente más húmeda. Tiene un sabor más fuerte, pero se utiliza menos en las recetas de cocina con los mismos resultados. Beneficios de la sal marina en nuestra salud. Al consumir sal marina en nuestra dieta diaria, equilibramos y nutrimos nuestro organismo con minerales esenciales. Algunos de los beneficios que nos ofrece esta sal son buena para la contracción y expansión muscular, estimulación de nervios, buen funcionamiento de las glándulas suprarrenales y en otros procesos biológicos. Proporciona cloruro que sirve para producir los ácidos necesarios en la digestión de proteínas, encinas e hidratos de carbono. Es excelente para las personas que necesitan equilibrar su peso. Al contener magnesio, ayuda a la producción de enzimas en la transformación nerviosa, la formación ósea, la resistencia a enfermedades del corazón y la creación del esmalte de los dientes. Debe ser consumida por niños pequeños porque ayuda en el desarrollo del cerebro. Ayuda a estabilizar los latidos del corazón y la creación del esmalte de los dientes. Ya, María, ¿y sobre qué te pareció ese tema? Interesante. ¿Y qué te hizo llevar hasta ese tema? Porque cuando... Yo tenía duda en qué se diferenciaba la sal normal, la que todos usan, a la sal de mar. Pero me di cuenta que la sal de mar es mucho mejor que la sal común. Ya, bien. Mándate un saludo para cuando sea mayor. Hola. Ya. Chao. Chao.